una taza de flor de jamaica y la cáscara de piña yo le agregue toda la que es la la cáscara de la piña y un galón de agua lo ponen a hervir y estos les inflama el estómago es muy muy bueno es diurético así que se los recomiendo vamos a esperar a que hierva lo saco lo dejo enfriar y luego lo voy a colar así para que tener mi agüita de jamaica lindo día